Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero ¿Por qué me han pagado más? Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero ¿Por qué me han pagado más? Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Las flores de mi jardín Con el sol te descoloran Los ojos de mi negrito Lloran por el bien que adoran Las flores de mi jardín Con el sol te descoloran Los ojos de mi negrito Lloran por el bien que adoran Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Lloran por el bien que adoran Gracias.